y 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 marcador 3 a 6 3 para Pedro 6 para el niño alza chala y remata el niño trata de ponerse al posto del servidor pero la saca el servidor nuevamente se eleva el niño y la mete centro largo y 8 a 3 el marcador 9 a 3 y y y y saludamos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales en youtube en facebook en instagram en twitter saludamos en italia en suecia en alemania en brasil perú ecuador colombia y 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 bate once recibe nueve y y y y y y y ha terminado el primer 15 ha ganado el niño ecuaboli josé bardo ponete los mejores videos suscríbete al canal y dale un like en facebook josé barba rojero